Por recogerte Te lo juro, tío Hostia, Reize Desde orgullo hacia el norte Hacia el oeste en el cruce Maldición, debo haberme lo pasado Albericias, caminante ¡Ay! Quizá vos podáis ayudarme, creo que me he perdido Iba... Un momento, esa pala os delata Cierto, pues soy... Sois quien ha estado Amenazando la villa ¡Oh, no! ¡Qué va! Yo no me... ¿Vais a usar esa pala para enterrar a gente inocente? Vuestro reino de terror acaba aquí No, tío No me jodas, tío Es una locura, ¿no? Está a punto de morir este Toda la vida es fácil Hostia, que no, me han puesto a pescar Me han puesto a pescar sin querer, tío Lo estás mezclando con el Mario Sí, se parece mucho, ¿no? Al Mario en ese aspecto Acabas vuestra... No, que ya me han salido estos bichos Van saliendo de vez en cuando, Manu Y son como con el... En el Mario... Bueno, en los juegos de Mario Que sale en el mapa Rematadme No soy quien creéis Luchamos contra un enemigo común ¿Ah, sí? ¿Por qué no lo habéis dicho antes? ¡Cuán idiota me siento! No lo sois en absoluto Somos más fuertes trabajando en equipo Primer día al caballeresco Ayudar siempre a los necesitados A por ello, es por el night ¿Me da una partitura?